Buen día amigos, esperando que se encuentren muy bien. Ya acaba de salir publicado el día de hoy el cronograma para que puedan solicitar el retiro extraordinario de los 2.000 soles para aquellas personas que no tuvieron aportes en el mes de febrero del 2020. Aquí está publicado el cronograma, el link le voy a dejar de todas maneras en la descripción del video. Tienen que tener en cuenta que esta primera columna que dice decreto de urgencia 034 eso es para aquellas personas que no aportaron los 6 últimos meses porque ellos aún todavía pueden tramitar su solicitud. Entonces ustedes, si son en ese caso, seguían de esta columna. Pero los que no aportaron en febrero, es decir, no interesa si no tuvieron aportes en los 6 últimos meses. Solo basta que no hayas aportado en febrero, ya sea que tu último aporte haya sido enero, diciembre, noviembre septiembre, octubre. Entonces a ti te corresponde este cronograma de esta columna del decreto de urgencia 038 de aquí, de esta segunda columna. Entonces el día de hoy solamente puede tramitar los dígitos 0 y 1 el día de hoy 20 o 27, el dígito 2 o 3, el 21 o el 28, el dígito 4, 5, 22 o 29 y así sucesivamente. Y los que terminen su documento de identidad, que puede ser pasaporte o carnet de extranjería, quizás también que acabe en una letra o en otro valor, pueden hacerlo del 20 al 27. Recordemos que solamente pueden hacer el trámite los que no tuvieron aportes en el mes de febrero del 2020. Los que no tuvieron aporte en marzo del 2020, recuerden que el lapso de fecha para que hagan las solicitudes es del 6 de mayo al 19 de mayo y se entiende que días antes o el mismo 6 saldría el cronograma. Y para los que sí tengan aportes en febrero, es el 21 de mayo al 5, al 3 de junio, también días antes saldrá el cronograma y los que tuvieron aportes en marzo y su remuneración es hasta 2.400, es del 5 de junio al 18 de junio y días antes saldrá el cronograma. Ok, entonces simplemente a empezar a tramitar las solicitudes, haré un tutorial de todas maneras para que sepan cómo hacerlo y los que ya saben pueden empezar a tramitarlo. Ok, conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho.